Bueno, muchas gracias al doctor Martín Martínez por estar con nosotros aquí en Magazine en la Mira. Seguimos analizando el proceso electoral del pasado domingo. Enrique Infante también tiene invitado en este momento al doctor Jorge Acevedo, quien estuvo el domingo coordinando la campaña a nivel local. Enrique, adelante usted. Doctor Jorge Acevedo, ¿cómo ve usted este proceso electoral con esa buena participación de los colombianos que eligieron el pasado domingo al doctor Juan Manuel Santos? Primero que todo, un saludo a usted y a toda la audiencia de en la Mira. Muchas gracias por la invitación. Y con respecto a las elecciones del pasado domingo, bajo las expectativas que habían de abstencionismo, yo pienso que el comportamiento fue normal. Tuvimos la oportunidad de haber dirigido el control electoral el día 30 de mayo también. Hubo una deserción de votos de un 20%. Se esperaba que fuera mucho más. Con respecto a las elecciones del 30 de mayo, el comportamiento estuvo bastante normal. Con respecto al potencial electoral de todo el departamento, hubo una votación del 50%, que era lo esperado por la campaña del doctor Juan Manuel Santos. Aprovecho la oportunidad para hablar gracias a todo el pueblo norte santandereano que le brindó el respaldo a nuestro actual presidente electo, el doctor Juan Manuel Santos. ¿Y qué han dicho desde Bogotá los directivos nacionales de la campaña frente al buen trabajo que se cumplió en el departamento norte de Santander? Bueno, pues hay puntos que llaman la atención para ellos, Freddy. En el norte de Santander se sacaron 320 mil votos y en Cúcuta se superó con respecto a las elecciones del doctor Álvaro Uribe Vélez en las pasadas elecciones donde él participó. Juan Manuel Santos sacó 160 mil votos, Álvaro Uribe sacó 120 mil. Yo pienso que ellos están muy satisfechos con el trabajo. Ellos saben que el pueblo norte santandereano respaldó al presidente Álvaro Uribe Vélez mediante su voto y están muy contentos, manifiestan una total satisfacción por el trabajo hecho por todos los parlamentarios del norte de Santander y por todas las personas que se unieron a esta campaña de Juan Manuel Santos presidente. Yo pienso que es la mejor oportunidad que tuvimos los norte santandereanos para demostrarle al señor presidente y darle las gracias por esa excelente labor, por esos ocho años de entrega que tuvo para con este país. Porque como todos sabemos, Freddy, él arrancó lleno de juventud y si lo miramos en la foto ya tiene un poco de canas encima. Bueno, doctor Acevedo, ¿y qué pueden esperar realmente los colombianos del gobierno de Juan Manuel Santos? Sobre todo integración y unidad. Él está hablando mucho de unidad, unidad en la parte política, en la parte financiera. Está tratando de hacer semejanza a las principales administraciones departamentales en todo el país, trabajar lo que es la unidad nacional. Yo pienso y tengo mucha fe en el presidente que los colombianos elegimos y sobre todo por la zona de frontera. Nosotros tuvimos la oportunidad de comunicarnos con él la semana pasada, el mes pasado, perdón, y él manifiesta la total intención de tener las mejores relaciones, tanto con Venezuela como con Ecuador. ¿Por qué traigo a colación ese tema? Porque es el que nos interesa para los cucuitaños. Las intenciones del presidente electo de los colombianos, el doctor Juan Manuel Santos, es mejorar las relaciones entre Colombia y Venezuela de tal manera que se reactive el comercio y la economía norte-santandereana. Gracias. 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 Gracias.